¡Hola! Soy Angstrom y estamos en otro nuevo video de... bueno, en un nuevo video, creo que esta va a ser una nueva serie. Estamos en SmartCade, versión Anarchi, no sé qué es eso, pero bueno. Yo no lo probé, pero por lo que estuve viendo, podés hacer tu habitación gamer, todo eso. Podés poner todas las cosas de los juegos de Valve. Este juego está en Steam, en la Greenlight, y es un juego indie. Requiere Source SDK, así que, si quieren jugarlo se tiene que instalar eso. Y... para eso tiene que descargarse el juego en la página en la que yo descargo. Y trae un tutorial de cómo se instala y todo eso. Bueno, mensaje del día, a ver qué hay. Y acá hay. Pack. Como ven, está muy OP. Todo está hecho con Source SDK, algo así. Y bueno, vamos a ver. Collectar Rewards. Donation Rewards. Ah, acá hay que donar. Drops. Esto es como un Garry's Mod, digo yo. Vamos a empezar un Arcade. Uuuu. Hay que hacer otro, hay que completar este. Vamos a Perl. Vamos a Perl. A Perl. A ver. Uh. A ver el tutorial. Ah, video de YouTube. Claro. Por Dios, no. Me van a... Que me van a sacar... A llegar con el copyright. Todo eso. Ok. Nada con los tricks. Este... Eh, acercamiento. Para arriba. Es zoom. Ok. Me está empezando a gustar. Es como un Game of the Capricorn. Eh... Uh. Aprieto y me aparece todo esto. Dota 2. Dios. Algo de Dota 2, por Dios. Vamos a empezar. Ay, quiero hacerlo ya. No sé cuál el Dota 2. Eh, tiene a Lusa. Una genialidad. Pero lo quiero poner bien. Ah, abajo te dice todo. Tus cambios han sido salvos. Uuuh. No sé cuál el Dota 2. Es Markey. Eh. Yo no entiendo nada de lo que estoy haciendo ahora. No se crean que estoy haciendo algo super OP. No sé cuál el Dota 2. No sé cuál el Dota 2. Voy a reemplazar. No sé cuál el Dota 2. No sé qué importa. No sé qué importa. No sé qué importa. bueno yo voy a aprenderlo, no puede usarse ah claro, eso sí no entiendo mucho la verdad es imposible lanchar, usar el lanjo que decía es imposible cuando está esto no entiendo fin match que es este short cut acá dice eso no, no quiero bueno vamos a ver vamos a hacer otra cosa ah son las cosas que yo tengo o las que usé esto no lo tengo no, ah no creo que me estoy equivocando a full vamos a hacer otra vamos a hacer cabinas de otra eh que hay ahí pa 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 jajaja eh a ver voy a hacer una buena jugada eh me ayuda ayuda no en serio ayuda me quedé trabado como el saco eh ahí puedo seleccionar no es que es un mago el que lo creo pero no habla en inglés dios dios como salgo hay algo para quitar quiero sacarle lo básico comunidad ah se queda guardado ahí el primer día ya empezamos mal dios que es esto yo quiero salir de acá estoy bogeado es el video pero desbloquea algo está listo para usar creo que estoy bloqueando cosas steam box consola steam box kiosk tipo de arcade en cabine eh eh tengo un problema la verdad no no puedo salir como se como se quitan las cosas a ver opciones eh teclado saltar agacharse lo típico si en serio eh le voy a poner la G no se a ver si ah con la F activo la línea típico no 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 hay nada no hay nada no hay nada estoy jodido jodido en serio primer día internet database Aca donde lo conseguí, trading, no se yo a ver si puedo, bueno aca estoy de nuevo, vamos a ver si lo podemos empezar de nuevo, porque estoy como buggeado, a ver, al fin, que lindo, eh tengo la, esto, bueno tenemos aca el rota 2, perfecto, ah tengo que llegar a los 1000 puntos, arriba lo dije, eh bueno, vamos a ver que mas puedo, no, yo como, aca, recolectar esto, yo quiero las cabinas, no yo quiero la de, la que yo había desbloqueado, ah voy a un emulador, acá, no, ah esto es un DLC, eh PSP, esto es solo un profil, o sea un profil, un perfil, no es el emulador en si mismo, solo cuando lo inicie se va a abrir una ventana con la aplicación para hacer iniciar algo asi, todo el fin, vamos a recolectar todo esto, cuantos quedan, huy, quedan un monton, mejor, ehm, search providers, hey youtube.com, jope, no, yo quiero ver, donde estan mis cosas, ah esta, aca dice, listo por usar, eh no, yo quiero, esto, donde estan mis cosas, a ver, capaz estan aca, exam, no lo puedo usar, da igual, despues vamos a probar, voy a hacer una cabina de, el, el, a, a, ap, 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 la voy a poner, mmm, la voy a poner, aca, no, no, ay no, Así no pueden reír, porque es pandito loco. Eh, no, eh, no. Es difícil. A ver. Ah, mira. Puedo entrar. Que bien. Era dulce. Que mía. Puta madre. Quería jugar, wey. Da igual. Eh, vamos a crear uno de... Espera, yo quiero hacer lo otro. No. Pese. No, nada. Puta madre. No, enseño como encuentro lo otro. Lo que yo gané. Moviendo... A ver. Wey, y eso. Está OP. No, no me sirve. Porque yo... Perfecto así. No sé. Ahí está. Me deja. Ah, sí podía mover. Eh, genius. Eh, da igual. Son piezas. Vamos a seguir otro tutorial. Sonido desactivado. Windows shortcuts. Eh, yo quiero hacer lugar. No, no me sirve. No, no me sirve. No, no me sirve. No, no me sirve. Y ahora como los uso. Disculpen si soy un poco vapo. Pero bueno. F1. De nuevo, a ver. Si hay algo que me... Aparece una... No sé qué. No se ve muy bien acá. Jope. Ah, mira. Se pueden hacer cosas. Está muy bueno, eh. No está nada mal. My god. Es épico. O sea que podes poner pinturas también. Ah, también se pueden buscar. Perfecto. Uh. Jujujú. A ver. No, esto no. Ay, me canchis. Eh. Eh. No. Me equivoqué. Eh. Se pueden aparecer videos en YouTube. Oh my god. Voy a aparecer uno. ¿Qué es? Poniendo lo del video nada más. No. Eh. A ver, vamos a buscar. A usted no le va a aparecer nada. Pero a mí sí. Voy a poner algo. Al... Alguien que me... A uno de mis favoritos. Ahí. Eh. Eh. Jejeje. Ay. Qué loco. Nice. Hue.... EURE, ajke. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Much. Much. Nice. Mufe. Lo voy a poner acá. Lo que sí no entiendo mucho. bieeeeen sup nico banner eh no se juece todo ahí a ver otra cosa muy épica apareció una website lo típico vamos poner la página típico no eso se spam casi eh vamos a aparecer esto es mas o menos como un gamedeptycum muy avanzado y en primera persona a ver voy a apagar mi canal pero yo no quiero esto yo quiero poner imagen me están cagando me cagan guay eh mi canal ay que bueno ay que bueno ahí esta a ver vamos a este es mi canal ah que esta el último video eh lo puedo reproducir este juego es genial es muy épico uy me equivoqué ehm lo vamos para afuera eh oh my god que paso dios a ver porque me cayó el juego así porque si osea sin ninguna razón toma ahí todo loco en toda la face me voy bueno ahí estamos no se que paso antes pero acá tenemos nuestro canal lo que yo quiero es poner una imagen o algo así que será haciendo eh ahora lo tengo acá ah no tengo nada acá ah si capaz lo puedo no no ahora vamos a poner mi otro canal eh no 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 se hizo eh es le no 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 dios dios mio ¿Cómo salgo? Ya no me acuerdo cómo salir Ahí está Con el escape Ah, capaz yo puedo poner Arcades acá Bueno Vamos a empezar así Vamos a poner uno de un Tornet Un Tornet Lo vamos a colocar acá Ahora vamos a poner Un Tornet Ahí Y ahora vamos a poner uno de Sur Bien, ya podemos ir Yo me voy al otro Este no me gusta Cambiar Arcade Me voy al Orchard House A ver si puedo poner nuevas cosas Porque no me gusta Que sea siempre Arcade A ver, puedo abrirla No sé cómo se puede ¿Qué? Lo salte y voy más rápido Me gusta Me gusta Me gusta No, sigo haciendo esto Bueno, acá va a haber De estos Voy a poner uno acá Porque sí Ahí está Como un señor Bueno, creo que lo voy a dejar por acá Voy a fijarme un poco Cómo va todo este juego Porque Dios Me cuesta No sé cómo hacer Algunas cosas Y eso Bueno Hasta el siguiente video Chau